Navidad, tiempo de unidad, con los amigos, la familia, en la iglesia. Esta unidad es la que gana desea para ti esta Navidad, como la que aquel que nació en Belén siempre nos enseña. Unidad con esperanza, esperanza en todos nosotros, sin importar qué tan lejos estemos de nuestra tierra. Nuestros corazones seguirán estando unidos, unidos fuertemente en nuestro bello El Salvador. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de gana.